¿Qué tal mis empresarios productores? Te habla el ingeniero David Cortés de esta parcela de higo. El día de hoy te quiero invitar a que nos acompañes a mí y el ingeniero Diego García ya que estaremos implementando un curso sobre el cultivo de higo. Hablaremos sobre plagas, enfermedades, nutrición y entre más cosas. Te invito a que comentes aquí abajo curso higo y automáticamente te estarás siendo partícipe de este grandioso curso. Sin nada más que decirte, te recuerdo que juntos somos la fuerza del campo de México. Gracias.